Un placer oírte, gracias a ti, gracias a ti hermano, gracias a ti por la humildad. Todo bien, todo bien, todo bien. Dándole duro al chingón. ¿Viste? Vamos, con tu ancha, todo bien, todo bien. Bueno, sí familia, aquí estamos en Lyft una vez más, Mentirosa Thursday, hoy estamos esperando a cinco grandes artistas, uno de ellos nunca ha venido acá a Lyft, estamos súper emocionados y le traemos un backstage increíble. ¿Quieren con quién estoy aquí? Vamos, Randy, que la movie empieza ahora. Yo voy a buscar esta chingón, aquí ustedes la han visto, nadie la había visto, pero bueno yo la voy a encontrar. ¿Dónde? ¿En su casa? ¡En Marion! Así es Marion. ¡Dónde me la encontré arriba en la tarima! ¡Bailando! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Dónde está Cleo! ¡Dónde está Cleo! ¡Hola hermano! ¿Cómo está? ¡Todo bien, todo bien, todo bien! ¡Dándole duro al chingón! ¡¿Dónde llegaste? ¡Llegué hace como seis días, pero estaba en un nuevo campamento, haciendo música! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo que viene es fuego! ¿Quién? ¡Sí! 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 ¡Aran! ¡Bless! 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 Hay otras cadenas estas, otros anillos... Eso ahora lo revisan ahí, a ver. ¿Cuándo te va, Faisa? Me voy el jueves. ¿El jueves? Ah, vas a estar aquí... Ah, no, no, me voy el martes. ¿El martes? ¿Qué es lo que es? ¿Verdad Las Cadenas y otro gol? Nosotros empezamos los domingos, la fiesta de la... Como tú contaste, en marzo, a la piscina. Sí, ¿cómo has visto? Ahí partimos duro. Nosotros llenamos, pero... Vamos a hacer a Ryan ahora. Este domingo no el otro, el 11. ¿Ryan? Sí, vamos a hacer el domingo. Nosotros salimos con temas... El... El 7. ¿Ya no la jueves? No, pero vamos a guardar las cosas a los 19. Ah, sí. Entonces vamos, vamos. Vamos, vamos. Dar ya neuro. El 10 de laлиera del 15 soles. El 10 de la el 1 de 13 de los 3 de los gatos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas noches en Miami! ¡Buenas noches en Miami! ¿Cómo lo están pasando esta noche? ¿Hay latinos en Miami, sí o no? Hay gente de Venezuela esta noche. Hay gente de Santo Domingo, Perú, Ecuador, Panamá, Chile. ¿Quién tiene la oportunidad de ver este mundo? ¿Quién tiene la oportunidad de ver este mundo? ¿Quién tiene la oportunidad de ver este mundo? ¡Buenas noches en Miami! ¡Buenas noches en Miami! Esta noche les tengo una invitada especial aquí en Miami. ¡Buenas noches en Miami! ¡Buenas noches en Miami! ¡No voy a decir muchas palabras! ¡Buenas noches en Miami! ¡Vamos, eh, amigos! Bienvenido a tu nuevo disco que haga los nueve por adelante, dice Aquí lo veo con Mario Drag, dímelo de igual Y te cojó y me lo cojó, díganos que chile Una, una, otra, una ¿Y cómo dice Mario Drag? Que yo soy la vichiria, pero acordarte ¿Qué está mi Latino en la calle con los manos ricas de la noche con los latinos de la noche? Puerto Rico, Buenos Aires, Chile, Panamá, Cuba Santo Ringo, me llama a mí Mario Drag Mi poder siendo para mí, para que no se recorre, que no me lo cojó Yo quiero la cósmica, que chucha, juro Yo quiero la cósmica, que chucha, juro Dejando, los latinos de Alemania, la chula Hay una de las muñeñas,intelligablemente, comunicanas Oye, Miami, latinos, hay que tomar so misión con la noche? ¿Como dice? Juntos butos y bailar Todos los latinos de Alemania, las mujeres, solo Tengo que tocar dos malas miembros? Tengo que tocar dos malas miembros de Alemania Tengo que tocar dos malas miembros de Alemania Tengo que tocar dos malas miembros de Alemania ¿Estás listo? ¡Legend! ¡Llegend! 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 ¿Cómo te vamos a pagar el teléfono nosotros? ¿Tú estás loco si tú eres de nosotros? ¡Llegend! ¡Llegend! ¡Hola! ¿Cómo andas? ¡Dame saludar al hombre! ¡Dime! ¡Dale! ¡Para que te eche foto con el animal! ¡Dale! ¡Me siento mal! ¡Dale! ¡Vamos a picar! ¿Quiénes de Dallas, Chicago, Detroit, Nueva York City, Detroit? Si me olvides de que me olvide. Si no te conocen, esto es una partida muy larga de la fiesta. Es una partida de la fiesta. Oye, papá, mis hermanos, gracias a ti, bro. Agradecido, bro. No, si, agradecido a ti. DJ Adonis. Vamos a romper, papá. Vamos a romper, papá. Yanky, nos vemos. Te queremos, papá. Un placer de oírte. No, gracias a ti, mi hermano. Gracias a ti por la humildad. Papito, te quiero. Oíste? Dale. Gracias a ti, oíste? Dale, te quiero. Guau. Bueno, familia. Un backstage histórico. Daddy Yankee, J. Kiles, DJ Adonis, Bles. Miren cómo está la gente aquí afuera del IF. Mentirosa Thursday. Recuerden, la mejor fiesta latina del mundo. Gracias por seguirnos. Recuerden suscribirse al canal. Déjenos tu comentario. Denos cariño en los comentarios. Siempre lo leemos. Y estamos súper contentos por todas las personas que nos siguen en YouTube. Trabajamos para ustedes. Y esperen nuevos eventos. Eso. Gracias por seguirnos y comentar. Son grandes, gracias. Mañana tenemos Pilgrim. El sábado tenemos el Santos. Y el domingo tenemos el Pool Party. En D.A. Dale, mi hermano, un placer. Dale, mi hermano. Dale, un placer. Dale, bro. Dale, bro. Dale, salud. Dale, mi hermano. Gracias por seguirnos.